...nos prometía una foto muy sensual entre Wanda Nara y su marido. Sí, prometíamos una foto sensual, existe esa foto. Ahora, hay siempre misterio alrededor de Icardi y Wanda. ¿Cómo puede ser que siempre se la rebusquen para hacer noticia, no? Claro. Porque ellos tienen una ambición que es ser noticia siempre y lo logran. Y ser famosos. Ella tenía una ambición que era ser famosa y lo logró. Lo logró y te acordás cómo. Bueno, Wanda y Mauro incendiaron las redes sociales. Una foto muy linda, hay que decirlo. Bellísima ella, así en topless. ¿Vos decís que acá no hay Photoshop? No, no, cero, ¿eh? Se le tiró encima ese efectito, bueno, viste que nos favorece blanco y negro, bueno. Ah, ¿Fotoshop? ¿Qué? ¿El Photoshop se favorece con el blanco y negro? No, no, no. Es una serie de fotos que ellos ya venían compartiendo hace cinco días, más o menos. Empezaron de a poquito. Primero arrancaron con ropa, pero fotos provocativas por las poses, la sensualidad de cada una de las tomas. Y terminó con esta foto. La serie, la verdad que es enigmática, porque no ponen nada abajo. No hay ninguna pista de si tiene que ver con un rodaje. Con una promoción, si les pagaron para hacer la foto. Mirá, conociendo a la Wandanada... Apuesto, apuesto a que esto es para una marca. Sin caja. Pero hace cinco días que vienen subiendo fotos. Pará, ¿damos qué marca? Una sola pista tenemos. Un emoji de Icardi que pone debajo de una foto, como la claqueta de cine. Como si estuvieran grabando algo. ¿Qué sé yo? Esperen, no vamos a decir la marca, yo no tengo idea. ¿De qué producto? ¿Qué se está promocionando con esta? Además del amor. Un perfume. Tatuajes. Tatuajes puede ser. Para mí, una coloración de pelo. Para mí, una línea aérea. No, la de acá, la que hace ella. No, 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 nada que ver. Para mí está promocionando una línea aérea. También, puede ser. Acá Bertolotti... Una línea aérea puede ser. Se arriesga a decir que hay un montón de variantes. Claro, obvio. Un montón de posibilidades. Pero, te digo que se los ven muy bien, ¿eh? Muy unidos. El amor persigue, ¿eh? Más allá de todo. Y si hay plata, también van a estar más unidos aún. Vamos. Muy bien. Esa es la lógica de Wanda. No, el amor, el amor y solo el amor salvará al mundo. Gracias. Gracias a vosotros.